Doctor Enrique de Rosa, muy amable por haber venido, muchísimas gracias. Porque la verdad que no solamente el juez que entiende la causa por la que se está investigando, el asesinato de un chiquito de 6 años, a ver, con una mujer que ha confesado ella misma haberlo matado, ¿la escuchó, no? Cuando era traslada desde la DDI de San Vicente a la cárcel, la cárcel común donde va a recibir atención psiquiátrica. Que se preguntó y dijo, yo lo maté para que al padre, vamos a escucharlo, para vengarme del padre. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cargar al padre. ¿Para vengarte? No. ¿Para vengarte de tu marido? Sí. Espérate, por favor. Usted es psiquiatra forense, la escuchó, la vio, ¿qué impresión le causa? Bueno, la primera es que en realidad el relato de una persona que confiesa un crimen no tiene ninguna validez legal y en algún sentido no tiene tampoco validez clínica, clínica forense. Y esto es un poco la diferencia entre la opinión y lo que nos generan estos crímenes tan terribles y es que de alguna manera la primera reacción obviamente es visceral frente a esto. Lo que estamos obligados, los que estamos en el área que debemos evaluar y demás es tener otra lectura. Es extraño que una persona confiese abiertamente, vocifere, exclame esto y eso debiera ser tomado en parte como más que una incriminación que de hecho legalmente no tiene validez como un elemento clínico, es decir, como un elemento que forma parte de posiblemente una patología a evaluar. Entonces, en sí mismo, el valor que tiene en todo caso será desincriminarla más que incriminarla, aunque suene insólito. ¿Qué significa esto? Eso significa que por más que alguien diga, yo lo maté, en estas circunstancias, no tiene un valor que ya no... El hallazgo de la verdad en una causa judicial se da por la suma de hechos fácticos, en este caso están dados, es decir, el lugar, el móvil, las características y demás. No porque alguien dice, hice esto o el otro. Normalmente cuando alguien hizo algo, en general no lo niega. Normalmente cuando alguien realmente hizo algo, trata de ocultar, trata de despegarse del tema. Lo extraño es esto. Por esto, esto extraño debe ser tenido en una lectura más dentro de las pericias que otra cosa. ¿Qué dice de su estado de salud mental, estas palabras y esta confesión ante un medio de comunicación? Bueno, yo creo que justamente tiene que ver... Separemos para que la gente nos entienda... O sea, ¿qué dice de ella? Claro, separemos para que la gente nos entienda que cuando estamos hablando de esto no estamos a favor o en contra, defendiendo o no, ya que el criterio eventualmente es si es imputable o si es inimputable. El juez ya dijo, es imputable. Bueno, el juez si ya lo dictaminó, lo dictamina por una sentencia, no por una comunicación periodística. Eso es también importante. Y quienes determinan finalmente la inimputabilidad o no, son los peritos psiquiatras, no la opinión del juez. Ahora, ¿qué dice esto de su estado psíquico? Obviamente una perturbación importante, algo que sí es coherente con algo que ella intentó, que es a su vez suicidarse o quizás auto-lesionarse. O sea, con esto que está haciendo no hace otra cosa más que prolongar el dolor, prolongar el dolor de a quien se lo envía el mensaje, su ex pareja y de ella misma. Porque no olvidemos que aunque esto suene tremendo, mató a su hijo, pero era su hijo. Es decir, sigue con esta cosa tanática, esta cosa autodestructiva, y desde un punto de vista simplemente reafirma que hay una profunda perturbación mental que habrá que estudiar. Claro, porque además uno se pregunta, ¿cómo una madre puede matar a un hijo? No primero, ¿no? Y en qué estado se tiene que encontrar una madre para matar a su hijo. Además por venganza hacia el padre. O sea, cosifica también, ¿no es cierto? Ahí al hijo. Y además después confesarlo. Bueno, una mujer... Fríamente, porque además al juez también le impresionó la fría. Le dice que tiene años de profesión en todo esto, y que además, bueno, cuando entró a la escena, que después se la voy a mostrar, le voy a mostrar el interior de la casa para que también me lo analice. Pero le quiere preguntar por esto, ¿no? Porque dice que es imputable. Y además tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo en el momento de la comisión del acto. Porque hasta el fiscal dice, bueno, ella es la autora material. Y que el juez también estableció que se merecería, digamos, prisión perpetua. Por supuesto que hay que investigar, hay que seguir un juicio, entiendo desde el punto de vista judicial. Pero yendo a su estado de salud psiquiátrico, porque dijo, ella sabía lo que estaba haciendo. Bueno, el saber lo que estaba haciendo ya es una incriminación. Es decir, en todo caso lo que dijo el fiscal, no olvidemos que Filcaid es una parte. Falta que hable la defensa, falta que se terminen las pericias psiquiátricas, que no se pueden haber ya terminado. Lo que se tiene en las pericias psiquiátricas, en todo caso, serán las pericias al momento actual. Habría que haber una evaluación posterior de esta mujer, que es lo que pasa. Siendo la primera pregunta que me hacía, ¿cuál es el estado de una mujer? Pensemos en una mujer que ha sido victimizada, vejada, humillada repetidamente. En algún sentido, es factible también que esa mujer pierda la propia identidad como ser humano. Es decir, una persona traumatizada termina, y otra vez, no estoy justificando, estoy tratando de simplemente aportar algo de luz al tema. Una persona puede hacer actos que le quiten su naturaleza humana. Es decir, si esa mujer ha perdido toda esperanza, toda expectativa, si su vida se ha derrumbado, es factible, y esto es lo que pasa en los homicidios altruistas, por ejemplo. El homicidio altruista es una persona que mata a otro, en todo caso, para salvarlo de su mal. El homicidio, el suicidio, es una persona que intenta enviar un mensaje en un mundo, o en una situación que ya está totalmente negativa, que ya no existe, que está en un estado catastrófico, e imagina que lo único que puede salvar, o lo único que va a poder cambiar, es un algo espectacular. Por ejemplo, matar a lo que más quiere. O sea, usted dice que de víctima se convirtió en victimaria, o que cabe esa posibilidad. Yo creo que cabe esa posibilidad, lo cual no implica que no sea inimputable. Claro, que haya sido la asesina. Es que seguramente lo ha sido, todos los hechos fácticos apuntan a que lo sea. Todos los hechos ilustran que es imputable. Lo que pasa es que hay que ir un poquito más allá para entender. ¿Por qué? Porque nosotros repetimos desde el área de la victimología que constantemente la generación de víctimas va a generar victimarios el día de mañana. Todos los que nosotros vemos adolescentes, victimarios, muy habitualmente han sido ellos víctimas de abuso infantil, abuso sexual infantil, violencia física. Esta mujer, encontraron hace años que había sido víctima de un robo o violento en el mismo lugar, y ella misma decía que así no se puede vivir. Esto hace seis años. Casualmente hace seis años o estaba embarazada o acababa de nacer este chico. Existe la posibilidad de que haya desarrollado un cuadro traumático que haya generado un profundo desequilibrio psíquico. Que después ella ha estado consciente de sus actos, capaz de comprender y dirigir las acciones. El artículo 34, inciso 1, es otra cosa. Pero que estaba profundamente alterada, eso sin duda. Ahora vamos a recorrer la escena del crimen, porque esto es lo que ella escribió en las paredes. Loca de amor, enjoy, disfrute. Esto es en su cuarto. Después, esta pintura de aerosol en la ropa de su hijo, de Martín, del chiquito de seis años. Después quiero hablar también de una chiquita de 15, que es la que escuchó todo y siguió durmiendo. HDP va dirigido directamente a su ex marido, con quien ya no convivía, se los que vio en aerosol en una camisa, como vemos. Y esto está dirigido a Flor, que es la chica de 15 años. Porque tiene otra chiquita de 14, que había decidido vivir con su papá. Y esto para el ex marido, psicópata, manipulador, mentiroso, miserable y demás. Bueno, estos son algunos rastros que se están investigando. Respecto a estos grafitis, ¿qué le dicen a usted? Acá tiene algo que quizás nos indica bastante. Esto que usted mismo puso en último lugar, loca de amor, casi uno podría decirle punto y aparte. Lo está aclarando. Ha enloquecido de algo que tuvo un origen en las pasiones. Insisto, no justifica nada. Pero evidentemente esta persona ha sufrido un proceso progresivo de desequilibrio. El gran inconveniente en algún momento ya no estuvo en capacidad de controlar esta sensación de autovejarse, de no sirvo a nada. Es algo que yo he visto en varias causas, en que la mujer, o abandonada, o maltratada, se escribe a sí misma, sos una basura, no servís para nada. Como si fuesen cartas autoincriminatorias. Que después no hagan nada. Es simplemente que no lo hicieron, que no ocurrió el pasaje al acto. El pasaje al acto es una distancia entre la presión externa que ha tenido y la vulnerabilidad de la persona. La capacidad de esa persona de sostenerlo o encontrar vías de escape. Esta mujer posiblemente previamente, si es que era víctima, podría haber hecho otra cosa. Al mismo tiempo, esta situación, a la pregunta de qué pasa con la otra chiquita de 15 años. Las situaciones de violencia intrafamiliar victimizan a toda la familia. Y la traumatizan y la destruyen para el resto de sus vidas. Y esto es otra cosa que nosotros hablamos el otro día con el tema de Babi Echecopar en otro contexto. Uno se da cuenta que esas cosas no vuelven para atrás de ninguna manera. Y esta chica no va a volver. Hay que preguntarse si esta mujer no tuvo una ruptura en su pasado, que fue ese camino de no retorno. En el cual quizás ella no pudo tener una atención psiquiátrica adecuada. O quizás no pudo responder a una atención psiquiátrica adecuada. Y fue evolucionando, fue actuando. Nadie se dio cuenta que esto constituía peligro. Hoy tendemos a banalizar el peligro psiquiátrico. Por esta cuestión que la psiquiatría tiene mala prensa. Imaginamos que ir a un dermatólogo es una cosa y un psiquiatra es algo infinitamente peor. Y en realidad, cuando uno detecta el peligro, es infinitamente mejor prevenir. Que es lo que nosotros intentamos. Y por eso siempre agradecerles a los medios cuando nos tienen la bondad de invitarnos. Porque si solamente una partecita del mensaje, que es que en salud mental hay que prevenir, pasa, ya hemos hecho mucho. Y es verdad, porque esta chica de 15 años escuchó no solamente el sonido del agua, porque estaba llenando la bañadera del jacuzzi, sino que también escuchó gritos de Martín, de chiquito de 6 años. Pero ella después siguió durmiendo. Esto habla también de que era un hábito en la casa, el maltrato, los gritos. Claro, claro. Porque si no le hubiese llamado la atención, ella no hubiese podido seguir durmiendo. ¿A quién puede seguir durmiendo en medio de los gritos? Ahí este chico tiene que haber gritado mucho. Hay algunos signos de su propia defensa, porque encontraron marcas en el cuello de la mamá, que dan cuenta, según los entendidos, de que sí, intentó defenderse, pero bueno, no pudo. Pero claro, estrangulado y ahogado, este chico en un primer momento trató de desafar esa situación. Claro, pero interesante lo que usted está diciendo, que en principio esta situación era en algún sentido absolutamente normal. Claro. Escucha los gritos y no se alerta. Esto es lo que hablábamos antes de la banalización de las situaciones traumáticas. Y otra vez, a veces uno imagina que esto pasa en ciertas clases sociales únicamente, y cómo los chicos abusados, hay una especie de mala consideración que dentro de una buena familia, entre comillas, estas cosas no pasan. Yo diría que nos preguntan a los psiquiatras cuando recibimos esto. Y esto pasa en todos los ámbitos, y a veces porque pasa en cierto grupo, se entiende que hay un límite. Porque por una cuestión quizás sectaria, se imagina que ciertas clases no tienen límite y ciertas otras no, o sí lo tienen, perdón. En este caso, como usted bien dice, era tan claro, tan frecuente que siguió durmiendo. Porque no pudo imaginar, mientras que nosotros si escuchamos algo, nos despertamos, nos alertamos, nos levantamos, hacemos algo. En este caso no, quiere decir que venía de hace mucho tiempo. Tanto tiempo que hay seis denuncias, claro, ¿no? Claro. Y también una internación psiquiátrica mediante, en noviembre, diciembre del año pasado, durante 40 días, en un instituto de Quilmes, además de una denuncia penal que pesaba sobre ella, porque, según lo que relató el contador Carlos Vázquez, su ex marido, no solamente le suministraba somníferos, sino que también colgaba sogas en distintas partes de la casa, como amenaza de que los iba a matar. O sea, ella había amenazado muchas veces con esto. Y lo que también trascendió de la investigación es que vivían con el padre. La chica de 14 años sí quería seguir viviendo con el padre. Los otros dos volvieron a la casa de la madre. Ahora se está investigando, esta es información reciente, al padre. Porque también se está viendo qué responsabilidad puede tener algún tercero, respecto a estos menores, ¿no? Habiendo denuncias. Cuando hay este tipo de denuncias, el Estado debe intervenir, ¿no? Porque a veces se llega tarde con la actuación policial, judicial, que no son los mismos tiempos de lo que demandan las personas. Y bueno, después tenemos que contar estas barbaridades. Claro, claro. Bueno, de hecho, es el caso concreto de la violencia de género. Sí. En el cual existen muchas notificaciones, muchos avisos, idas a la comisaría, llamar al 147, llamar a cantidad de lugares. Pero en realidad en la práctica no se aportan soluciones concretas. A la persona se le da asesoramiento psicológico, pero en realidad, por eso nosotros intentamos abordarlo desde una óptica más amplia. Es decir, que en realidad tiene que tener un abordaje integral, tiene que tener un abordaje legal, eventualmente tiene que tener un hogar de refugio. La persona que tiende a banalizar, ¿para qué? ¿Por qué uno banaliza? Y porque trata de preservar la normalidad. Es un equilibrio que llamamos homeostático. Todos queremos creer que esto no va a pasar. Y de hecho, cuando uno a una mujer le dice, no, mire, tiene que salirse usted del hogar con los hijos, o que salga él, contesta, no, pero ayer estuvo tranquilo, como si esto fuese una posibilidad. Porque además, bueno, no solamente, digamos, es muy difícil hacer una denuncia contra un marido, un ex marido, contra el papá de sus hijos, sino que también a veces la mujer se cree con suficiente fuerza, personalidad y omnipotencia, diría, como para poder saldar la situación sin llegar a un proceso judicial en el cual se le somete a pericias psiquiátricas al ex cónyuge o cónyuge y se lo separa como medida cautelar durante un buen tiempo, que pueden ser seis meses o más respecto de los hijos, ¿no? O sea, que hay que manejar todo eso. Sí, esto en parte porque, perdón, brevemente, pero esto en parte por el desconocimiento, porque en realidad, con una mediación en algún sentido extrajudicial, con la denuncia y demás, existen situaciones intermedias. La gente le tiene mucho miedo al proceso judicial. La judicialización de los menores. A la judicialización que interviene en muchos casos en la naturaleza traumática, por la sobrecarga que tienen los juzgados de familia. Pero en realidad, ¿qué es lo que uno le sugiere a estas mujeres? Haga la denuncia, establezca, establezca que salga la persona, que salga eventualmente, si no, salga usted. No quiero escaparme de la consideración de algo que usted me preguntó. Evidentemente, el marido o el ex marido va a tener que ser estudiado también. Sí, desde ya lo está haciendo. Doctor Enrique de Rosa, muchísimas gracias. No, gracias a otras por invitarme. Muy amable.